Primera de Pedro 3.16 Pero cuando respondan, hágalo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Solo mírate como Dios te ve. Solo mantén el enfoque de lo que Dios ha hablado referente a ti. No te preocupes por aquello que otros podrían estar hablando referente a ti. No te preocupes por lo que tal vez otros hayan dicho, por cosas que tal vez estén levantando, tal vez en tu contra. Sino enfócate en aquello que ya Dios, desde antes de la eternidad, ha dicho de ti. Dios ha dicho cosas maravillosas. Él ha hecho cosas maravillosas a tu favor. Y hoy se está escribiendo una historia nueva, una historia bonita. Y dice en su palabra que Él te guarda, que Él cuida de ti. Que Él siempre va a cuidar de ti porque Él es tu buen pastor. Así es que mantén tu fe y mantén siempre tu mirada a nuestro Creador. Que en esta mañana, donde quiera que vayas, la presencia de nuestro Creador te acompaña. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.